Pasadas las 9 horas de este domingo comenzó a desarrollarse frente al municipio la corrida solidaria Grupo BBVA Hogar de Cristo a beneficio de los 150 niños y niñas en situación de pobreza que asisten a Jardín Infantil y Salacuna Padre Hurtado de la capital regional. La alargada se dividió en dos recorridos, 5 kilómetros para aquellas personas y familias que buscaban pasar una mañana recreativa y 10 kilómetros en categoría competitivo. El primero de estos comenzó en la plaza Muñoz Gamero para luego tomar las calles Magallanes, Diagonal Don Bosco, Burnes retornar por Manantiales, continuar por Burnes, Bories y llegar a la meta en el mismo lugar de inicio. Por su parte el recorrido competitivo se largó en la plaza Muñoz Gamero para luego tomar las calles Magallanes, Diagonal Don Bosco, Burnes retorno en Tres Puentes, Burnes, Bories y llegar a la meta en la plaza Muñoz Gamero. La directora social del Hogar de Cristo, Amada Catrilef, se llenó del lugar que los dejó muy contentos en la motivación de la comunidad por participar del evento, señalando que este tipo de actividades además de recrear y hacer que las personas practiquen deporte, hace que se aflore el espíritu solidario de estas. Más de 500 personas están siendo partícipes de esta maravillosa corrida solidaria entre el grupo BVA y el Hogar de Cristo en su programa Niño Adelante. Estamos muy contentos por la motivación de la comunidad. El primero en llegar a la meta en la categoría 5 kilómetros lo hizo en 19 minutos mientras que con un tiempo de 30 minutos Carlos Pérez fue el ganador de la categoría 10 kilómetros quien dijo por arque él desarrolla la disciplina desde hace bastantes años y hace poco menos de un año había participado de la maratón de Portomont señalando que de ahora en más se preparará para estar presente en una competencia en la localidad de Comodoro, Argentina. Bueno, la verdad, la verdad es decir que después de 6 meses de ausencia, estuve preparado después que vine de Portobont, del maratón de Portobont, estuve preparado 6 meses por complicaciones de mi vieja que estuvo enferma, así que anduve bajoneado durante 6 meses y ahora gracias al incentivo de Guerrero, de Leonía, mi primo y Henry, me dijeron que volviera que era un buen talento ya que salió hace poco en los diarios y que tratara de volver así que empecé a volver de a poco y llevo 2 meses nuevamente entrenando como menos firme para ver si en febrero voy a hacer alguna batón o me voy a Comodoro quien también participó en la corrida fue el padre Agustín Moreira, capellán general del Hogar de Cristo quien valoró la oportunidad de la presencia de tantos participantes que tenían el objetivo de solidarizar con los pequeños más vulnerables de la comuna señalando que está seguro de que el próximo año en una nueva realización de la largada se devolverá el número de competidores me parece una muy buena iniciativa que combina la solidaridad con el ejercicio físico, con el deporte que son dos valores muy importantes que tenemos que cultivar al interior de la comunidad y ha sido una muy buena respuesta de los magallánicos de esta primera corrida esperamos que se duplique la cantidad de gente que acuda a esta iniciativa el próximo año Carrera aparte tuvieron dos adultos mayores de 75 años, Lilan Cruz y 76 años, Arturo Monsalves quienes en poco más de 40 minutos lograron superar los 10 kilómetros de corrida además de un hombre no vidente identificado como Augusto Melo quienes valoraron la oportunidad de poder ayudar a través del deporte señalando que la organización del evento fue muy adecuada y que a la comunidad no les debe quedar duda de que el próximo año nuevamente participarán de la largada Participo siempre, para mí el correr es vida así que no me causa admiración y ojo que no corría, trote porque como no hay ninguna o sea, ninguna obligación de de puntaje, de nada entonces no, muy lindo ahora lo que me gusta es la organización los chicos jóvenes que participaron mucha juventud uno lo hace por la juventud yo nunca me enfermo no, estuvo muy bueno, muy bonito a pesar que el tiempo nos acompañó bastante por el que no hubo viento por el viento que hubo anoche yo creo que hoy día ya está más o menos mal pero gracias a Dios tuvo bueno el tiempo así que muy bonita la carrera vi altos participantes mira, fíjate, tocó un día bueno, un día especial yo creo que fue apto para todo este tipo de actividades bien, fíjate, llegué sin mucho esfuerzo creo que ha llegado bien un poco relajado quizás bien, bien, sí al respecto pudimos conversar además con uno de los propulsores de la corrida quien además participó en la categoría de los 10 kilómetros el agente del grupo BBVA de nuestra ciudad Sandro Bañados quien calificó la alargada como todo un éxito señalando que a través de este tipo de iniciativas se demuestra el compromiso de aportar con el desarrollo de los niños de los sectores más vulnerables mira, ha sido todo un éxito agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta mañana realmente ha sido un tema deportivo, familiar y solidario sobre todo que es el evento que viene a ratificar los valores hoy día de querer compartir con toda la gente de Magallanes y ayudar a los niños que más lo necesitan como son los niños de los jardines infantiles y Salas Cunas del Hogar de Cristo cabe señalar que a los corredores de ambas pruebas se les solicitó una donación solidaria mínima de 2.000 pesos a cambio los participantes recibieron la bolera oficial de la corrida solidaria y participaron por un pasaje puntariano a Santiago Isla de Pascua y la inscripción para poder participar de la corrida Rapanui 2011 esta es la primera corrida solidaria que se realiza en Punta Arenas un evento que ha tenido mucho éxito en Santiago y Viña del Mar reuniendo en ambas pruebas a más de 6.000 personas en las versiones del presente año